El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo o mejor a un radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo o mejor a radio para el fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo o mejor a un radio para un fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco menos estúpido y mediocre. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco menos estúpido. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco más estúpido. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco más estúpido. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco más estúpido. El síndrome de las palabras radio contra el fin del mundo un poco más estúpido. Gracias por ver el video.